hola hola qué tal bienvenidos a un vídeo más de relojes de antaño y en esta ocasión acompañado de mi amigo el pulpo manotas les hago presentación de este de esta pasarela motivada porque porque tenía en un inicio pensado hacer la revisión o reseña como llaman hoy en día de este reloj un citizen diver pero antes de la de hacer la reseña o antes de iniciar la grabación de esa aumentada reseña o revisión me quedé pensando hay personas habiéndolo visto yo en vídeo aclaro hay algunas personas que llevan relojes con una estética diver y que desde mi juicio no pueden ser considerados realmente realmente relojes diver porque pues porque no están en capacidad ni siquiera en su momento cuando fueron originalmente construidos fueron concebidos o proyectados para resistir aquello a lo que son capaces de resistir los relojes diver o de buceo entonces este pues quise a raíz de haber visto un par de vídeos hace tiempo hablar del tema y por lo menos aclarar en cuestiones de relojes de antaño o vintage también cuál es la diferencia entre un reloj diver y que desde un inicio fue concebido como un reloj diver y un reloj con estética diver nada más quiero a grandes rasgos hablar de lo que es la requerimiento de requisitos pues el requerimiento que debe que debe cubrir un reloj para ser considerado diver tomamos en cuenta que pues aquí prácticamente todos los relojes con alguna excepción dos excepciones creo son relojes que ya tienen años a cuestas y que ya pues a estas alturas no pueden ser sometidos a la demanda de un reloj este o a las exigencias de un reloj de buceo o diver pues con la normatividad que requiere reunir hoy en día pues tomando en cuenta eso y haciendo esa salvedad pues simplemente quiero que viajemos viajemos en el pasado a los años en los cuales estos relojes estuvieron muy de moda yo creo que igual que ahora no toco en esta en la actualidad es una tendencia muy muy común entre entre las personas que inician la cuestión de coleccionismo de relojes de buscar relojes con esta estética ya sea diver o simplemente con la estética es por eso que pues bien quiero antes de abarcar o antes de hacer la primera revisión de un reloj que tengo pensado sea este antes de eso pues simplemente dejar aclarados algunos puntos sobre la cuestión de cuando un reloj tiene tiene capacidad de ser llamado diver y cuando simplemente tiene la estética y aquí acompañando de acompañado de mi amigo manotas que viene bien armado como verán pues con un reloj en cada en cada una de sus de sus manos no quiero decir tentáculos porque se oye muy feo pero en cada una de sus manos tiene un implemento de los en cuestión así que sin más quiero hacer pausa para proseguir con el vídeo permítame tantito por favor y bien aquí en compañía de mi amigo el manotas que nos va a ayudar para esta pasarela y para este tipo de especificaciones que vamos a nombrar como ves manotas estás dispuesto dice que le da igual pero de cualquier manera vamos a revisar quiero ahora sí entrando un poquito más en materia destacar para las personas que inician en esto cuando un reloj es considerado diver aquí cualquiera que vea esta cantidad de relojes y con las mismas características visuales va a pensar que todos son iguales que todos tienen la misma las mismas prestaciones pero pues no aquí va la cuestión un reloj diver que es un reloj diver pues aquel que está como la palabra en inglés lo indica aquel que está diseñado para soportar las los requerimientos a primero que nada digamos que es un reloj utilitario que es un reloj utilitario pues aquel que utilizamos o que nos brinda alguna prestación que realmente nos va a ser útil no nada más es de carácter estético sino que de verdad lo vamos a utilizar para algo hay relojes con despertador hay relojes con cronógrafo hay relojes que calculan en alguna ocasión ya mostré que calculan la frecuencia cardíaca todos estos relojes fueron diseñados con alguna algún tipo de prestación insisto para para ser utilizados y brindar brindar facilidades para lo que aquello a lo que para lo que fueron construidos entonces pues uno de los relojes utilitarios por excelencia son los relojes llamados diver o de buceo entonces ahora sí que es un reloj diver pues diver les comentaba es la palabra que se utiliza para definir que un reloj está capacitado para para bucear con él para ser sumergido a x cantidad de profundidad antes o bueno yo encontrado información de que con que sea sumergible a partir de 100 metros ya es considerado diver hay quienes dicen que no que a partir de 200 pues ya es cuestión de hoy en día de que reúna los requerimientos que que postula una normativa no encontraba la palabra si los requerimientos que una normativa conocida como iso 6425 debe de reunir y no crean que es porque yo domine mucho eso miren tengo mi acordeón entonces tampoco es de que todo lo tenga en la cabeza en fin esa normativa pues es la que define qué características debe de reunir un reloj para para que pueda llevar entonces si en la esfera los relojes modernos tienen en la esfera alguna impresión que indica que son relojes diver es decir que han recibido la aprobación para utilizarse en esas condiciones tan tan extremas pero bueno que debe de reunir ahora ya viendo la cuestión de la normativa en lo que no voy a profundizar porque esto no está dirigido para gente que conoce yo tampoco conozco mucho en realidad medio medio trato de entender sobre mis piezas y no quiero meterme tanto a fondo pero bueno qué requerimientos son los que busca uno en un reloj para poder soportar presiones a las que son sometidas o en la cuestión de los materiales qué tipo de materiales debe de constituir la construcción de ese reloj para soportar las inmersiones para soportar este la corrosión a la que se someten a profundidades pues ya considerables y ahí lo que hace la diferencia entre un reloj diver y uno nada más comer estética diver creo que ya medio me estoy revolviendo para no hacerme más bolas vamos a empezar el desfile como siempre y ahí sobre la marcha iré definiendo ok ay ya se quejó de que va a empezar el desfile ni modo manotas te aguantas veamos y ahora van a ver la sofisticada tecnología de mi estudio vamos a montarlo sobre el tripié y ahora sí ahí está espero enfoque bien esto y en compañía de manotas saluda que obole ya saludo ahora sí en compañía de mi querido manotas vamos a comenzar por una breve pasarela de relojitos y una breve explicación les comentaba que yo noté en algunos vídeos que llegué a ver en la plataforma de youtube pues que hay personas que lucen relojes este de antaño relojes ya viejitos y les llaman a relojes de este tipo vintage les llaman diver pues no bueno no pueden ser considerados tales a mí me gusta siempre resaltar que un reloj puede tener una ahí ya no enfoca muy bien pero a ver si se percibe puede tener una estética diver pero no precisamente puede uno decir que llevamos que llevan la muñeca un reloj diver un reloj tipo diver así se debería de decir yo creo más claramente en fin vamos a comenzar primero que nada quiero mostrarles hay me dijeron me dice mi amigo el guaguara que soy bien hablador para el guaguara quiero en algún momento hacer una una también este presentación de este otro longines longin que tiene una textura muy curiosa ahí está en fin saludos para el guaguara alias ya lo he dicho el coleccionista serio resulta que tenemos relojes con estética diver que cualquier persona que los pueda llegar a apreciar va a pensar que ya tenemos un reloj con el cual nos podemos sumergir insisto todos estos son relojes ya muy viejos y no puede no podemos pensar que van a resistir inmersiones acuáticas tenemos en este caso un sicura un sicura que tiene la estética diver a que íbamos a hablar y vamos a hablar de varias cuestiones y para eso tenemos este invicta los requerimientos para que un reloj sea considerado diver bueno en la actualidad así grosso modo quiero destacar lo que uno percibe o lo que uno busca para que un reloj sea considerado diver entre los las cuestiones técnicas más básicas es pues primero que nada que venga que nos anuncie que está construido para resistir una una profundidad insisto yo al menos de 100 metros quien de nosotros se sumerge a más de 100 metros yo creo que pocos y aquí tenemos este este reloj invicta que es el único que yo puedo aguantar de invicta o es el único que realmente me llene el ojo de la invicta actual nos especifica que está construido para ser sumergido o para soportar inversiones de 200 metros bajo el agua entonces pues ya desde la primera lectura que damos en la esfera nos damos cuenta de que a este sí es un reloj que puede ser considerado considerado diver entre las características básicas pues bueno viene eso que se destaca en la esfera que viene para cierta cantidad de cierta profundidad no puede uno dejarse guiar por eso nada más porque tenemos el caso de este nuevamente este si cura que aquí nos dice en la esfera que está sellado al vacío vacún este si cura está muy maltratado lo compré hace poco con la intención de remozarlo con la intención de hacerlo revivir de hecho está descompuesto medio que quiere caminar si le da una cuerda pero no está totalmente funcional si uno quiere sacarle las sacar la corona y mover las manecillas no camina o bueno no lo pueden avanzar hacia adelante sólo hacia atrás quiero ver con un relojero que me del que me comentaron hace poco a ver si lo puede rescatar en fin decíamos que aquí indica esta esfera que supuestamente este reloj si cura está cerrado al vacío lo de vacuum aquí es lo que nos indica que está cerrado al vacío para soportar según esto hasta 200 es algo que realmente nos está mintiendo que tenga esa esa leyenda en la esfera porque este reloj para nada lo podemos comparar con él con el Invicta ProDiver ni siquiera cuando este reloj fue nuevo ni siquiera con ese reloj lo construyeron hay personas que al mostrar un reloj en vídeo bueno yo he visto en sitios de en canales de youtube simplemente porque ven indicaciones de que es resistente al agua y ven un grabado como este que está en donde vemos a un buzo sería así y una indicación de que está cerrado al vacío probado cerrado al vacío aquí está en inglés a 200 metros pues esto realmente cuando uno revisa la construcción del reloj nos damos cuenta de que de ninguna manera podría soportar esa esa inmersión aún siendo nuevo en cambio tenemos este Invicta que este sí me gusta ponerlo de ejemplo ya que es un reloj de los que tiene Invicta actualmente hay de los que más prestaciones da por la cantidad que cuesta tenemos entonces que nos comenta un reloj de buceo básicamente debe reunir que sea sumergible como en este caso a 200 a partir de 100 250 metros sería sumergible otra característica de los relojes de buceo que sería que las coronas la corona perdón generalmente vienen con la que movemos la hora vienen enroscadas si vemos aquí aquí se alcanza a distinguir la rosca en esta parte entonces no nada más se trata de meter la corona a la posición inicial sino enroscarla para que por dentro tiene un pequeño empaque también que va unido entre la corona y la tija o varilla como le llaman y ese empaque a la hora que hacemos presión o que enroscamos la corona sella completamente cualquier posibilidad de que penetre agua por esta por este lugar vienen cerrados también generalmente las tapas son a rosca vemos aquí que esta tapa del Invicta que tiene exhibidor está cerrada a rosca aquí está la construcción de los relojes Diver generalmente son mínimo de acero son relojes que deben de soportar bastante las inclemencias y las profundidades entonces este Invicta el ProDiver viene con caja de acero no pretendo hacer una reseña no es el caso tenemos que tiene bisel giratorio también esto es vital para un buzo es que con este bisel podemos pues controlar la cantidad de oxígeno que nos puede quedar de existencia para quien esté buceando debe de ser unidireccional si vemos hacia la derecha no gira esa es la manera de protegerlo para que pueda dar para que no de una lectura equivocada y aquí está 120 clics girados todo el tiempo bueno en general son las cuestiones digamos que más básicas que debe soportar un digo que debe reunir un un reloj para ser considerado Diver la hermeticidad que desde 100 metros 150 o 200 para muchos pero mínimo 100 metros pudiera ser ya ya llamado Diver hermeticidad la corona roscada en el bisel giratorio como les decía a otra característica de veras un reloj Diver o de buceo debe de ser luminiscente debe de tener características muy muy como se puede decir o sea que que sobresalgan en cuanto a la luminosidad ya sea la pasta luminosa que tienen hay relojes que tienen tritio la el material este radioactivo que también brilla en la oscuridad pero en fin debe de ser completamente legible en oscuridad un reloj que de buceo porque pues porque a ciertas profundidades ya no llega obviamente luz solar y nos debe de proporcionar una lectura fidedigna y adecuada de qué manera pues con unas cantidades muy decentes muy abundantes de de pasta luminosa para que para que nos permita buena luminiscencia de eso se trata e insisto la construcción del reloj materiales durables generalmente es acero pero hay otros que lo sacan en que hacen relojes en titanio de hecho hay relojes con cajas cerámicas también muy muy resistentes también al maltrato en fin esas son las cuestiones básicas que debe reunir un reloj Diver este Invicta me gusta bastante y yo realmente es el que si puedo recomendar porque pues viene con un en este caso con una máquina un calibre seiko no iba a ser una reseña de esto no se trata de eso bueno aquí tenemos un reloj con estética Diver simplemente la estética y un reloj completamente Diver lo de la estética porque lo comentaba pues porque si uno procede a abrir este reloj nos vamos a dar cuenta de que la cuestión constructiva no es de los más confiable no es de lo mejor aquí vemos este si cura aunque esa rosca definitivamente no puedo yo pensar que me vaya a garantizar una hermeticidad como para sumergirlo a 200 metros de profundidad así que en relojes tanto antiguos como modernos hay muchas marcas yo he visto relojes modernos actuales que también mienten en su esfera mienten en las tapas al decirnos que nos garantiza una hermeticidad x cuando no es cierto relojes que nos garantizan 100 metros de profundidad y que realmente no aguantan no resisten ni siquiera bañarnos en la regadera con ellos en fin reloj estética Diver reloj con bisel si cura con bisel giratorio pasta luminiscente eso sí llena esas características aunque la caja es de aleación metálica no es todo en acero nada más la tapa es acero aquí está la tapa es de acero en fin este es uno tengan tenemos esta otra pieza un lucerne suizo pero muy básico de los relojes que tienen estética Diver estética solamente reúne lo que ya habíamos dicho este tiene bisel bidireccional realmente este bisel no nos otorga una una seguridad de estando sumergidos es un reloj a cuerda ahí está también cubre la cuestión de la pasta luminosa que no es muy potente en este caso tiene fechador pero la caja igual es una aleación metálica y vemos la misma la misma ilustración el mismo tipo de grabado que tiene la tapa del sicura en este lucerne nos indica que en teoría muchos porque ven esta figura piensan tengo un reloj de buceo aunque haya aunque sea este reloj de antaño en su momento fue de buceo pues no en este caso este reloj tiene esta tapa nada más simulada a rosca realmente uno la puede abrir a presión listo y miren la calidad de la máquina una máquina pues creo que básico decir básico es decir poco pero no deja de ser un reloj que tiene bonita estética insisto estética diver no es un reloj diver para nada bueno un lucerne en cambio de ahí damos un pequeño salto a relojes igual con estética diver carabel este reloj igual en aleación pero carabel que es una subsidiaria de digamos que es la submarca económica de buloba y este reloj a mí me gustó porque este es pre curva es un diseño del cual derivaron varios 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 diseños que siguen actuales hasta ahora este es un diseño que fue digamos que de los fundadores del conocido ahora como le llaman el buloba el 666 aquí está este es el buloba el diablo así le llaman creo porque porque viene en teoría el buloba para sumergirse a 666 pies es decir 200 200 metros este carabel nada más nos indica que es resistente al agua tiene la estética diver bisel bidireccional realmente no ofrece garantía garantía que es la que no se vea lo que no se vea quitaria y si no hay alguna y si no hay alguna al cara de sesión que no lo svx en reloj es reloj a cuerda de cuerda ahí está tiene pasta luminiscente en los puntos de las horas y en la punta de cada manecilla sin embargo no es muy potente no es muy durable la la pasta la luminosidad de la pasta aquí tenemos las características carabel la marca, la base de acero inoxidable, la tapa y la caja, pues el bisel es de una aleación metálica, aquí tenemos también que está resistente al agua, aquí está y el año, en un vídeo ya había comentado cómo fechar los buloba que también aplica para los carabel, al ser de la misma caja, de la misma casa relojera, que tenemos que la L significaba, la L son la década de los 50s, LMN, este es de 1972, N2 es un reloj de 1972, precursor del 666, bueno pero es un reloj con estética diver, otro reloj con estética diver, y ya me estoy colgando voy a tratar de acelerar el paso, estética diver nada más, este reloj que es un citizen con alarma mecánica de 21 joyas, pasta luminescente en manecillas, este reloj no tiene pasta, bueno si tiene, tiene pasta luminosa, aunque muy, muy tenue en las, en las aplicaciones, no tiene, no ofrece la característica que debe de brindar un reloj diver en cuanto a la visibilidad, la luminescencia, el bisel también es bidireccional, lo atractivo de este reloj realmente es la alarma, yo lo compré por eso, pero la estética es diver, solamente la estética, este reloj para nada se puede sumergir, en ningún lado nos comenta si quiera que sea prueba de agua, no sé si en la tapa ya no recuerdo, pero veamos, en su momento ya saben de todo esto espero hacer alguna reseña, aquí está, pues no, 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 nada más para salpicaduras, en fin, reloj con estética diver, ya me colgué, no manotas, dice que me apure, a ver, este otro si es, aquí pasamos ya a la categoría de los relojes diver, que aunque ya con años encima, pero fueron diver, este reloj un citizen automático, para 200 metros de profundidad, es decir resistencia al agua de 200 metros, 21 joyas, reloj automático, con construcción en caja de acero, toda la caja y la tapa son de acero, material muy, muy bueno para, muy resistente para ser sumergido, manecillas, a otra cuestión de veras, pero eso puede variar, las manecillas deben de ser grandes, robustas, para ofrecer una buena lectura de, de la, del tiempo, estando sumergido, también la pasta luminosa, que aquí está ciertamente ya desgastada con los años, pero aún así todavía alcanza a brillar este relojito, tiene su fechador, entonces ya quedamos que viene con las características básicas mínimas de un reloj de buceo o diver, que es caja en acero, bisel, vemos, bisel giratorio, este es el bisel que le llaman pepsi, tipo pepsi, bisel unidireccional, solamente gira hacia la izquierda, no hacia la derecha, para no dar una lectura equivocada del tiempo, las manecillas robustas y la corona también, arrosca, ahorita lo quiero sacar y no puedo porque está enroscada, hay que desenroscarla y una vez que está desenroscada, ya puede uno mover las manecillas, esa es una característica básica de estos relojes, aquí se alcanza a percibir parte de la rosca, este reloj en su momento fue diver, ahora ya no está para resistir esas profundidades, pero aún así me he dado regaderazos con él y aguanta sin mayor problema, resiste sin mayor problema, un bonito ejemplo de un reloj diver de antaño, citizen automático, tenemos otro citizen que de este es el que quiero hacer la primera reseña, ahora sí la primera revisión, citizen automático con una resistencia al agua de 150 metros, rapidísimo comento las características que ya había nombrado siempre, caja en acero, caja, tapa, materiales, acero, inoxidable, bisel, unidireccional, ahí está, de 60 clics, como se le llama, uno en cada, en cada marca de segundo o de minuto, en fin, manecillas robustas con pasta luminosa, este sí todavía fue, está bastante bien conservado, en este, en este ejemplar me gusta el cristal que es demasiado, es de bastante, es bastante grueso, pues un grosor bastante prominente para resistir justamente esas profundidades, 150 metros, vemos que pues son de la misma marca y la estética es ligeramente distinta entre uno y el otro, desde las manecillas, la construcción del bisel, inclusive la caja misma, es un reloj de, si no, de 1984, perdón, sí, creo que sí, 84 y este también es del 84, pero este es otro, otro estilo, a lo que voy, ya vimos las características que le, que habíamos nombrado en la pieza anterior y falta la corona, la corona también está roscada, ahí está, y este, este reloj, ahí está, ahí sí se apreció muy bien la rosca, y este reloj, y este reloj, si lo he metido a nadar, y hasta ahora me ha resistido bastante bien, está en condiciones, le hice cambio de empaques, también este, pues generalmente lo, lo sumerjo en condiciones que no sean tan, tan destructivas para el reloj, es decir, no en, no en donde haya piedras con las cuales golpear, porque un cristal como este ya no es fácil de, de sustituir, ponemos la corona roscada para evitar filtraciones de humedad o de agua, y pues les comento, este es un ejemplo muy bonito, este reloj me gusta muchísimo, este es un reloj muy bien cuidado, y es un reloj que todavía tiene su funcionalidad bastante, bastante intacta, me gusta, y aquí tenemos otro reloj, ya para terminar, Diver, bueno, Estética Diver, es un Hot Springs, ya había comentado, filial del grupo Seiko, aquí nos indica en la tapa que está diseñado para resistir 100 metros de profundidad, no lo dudo, ya lo he yo comprobado en que, pues no resiste los, no los 100 metros, porque yo no me sumerjo a tanto, pero si lo he utilizado en condiciones de, de humedad y sumergido en agua, y ha aguantado, ha resistido bastante bien, un reloj automático, ahí está, funcionando, con una estética bonita, una esfera que me gusta mucho en color azul, este, igual bisel, también este bisel es nada más de, en una sola dirección, aunque está más apretadito, ahí está, bisel unidireccional de 120 clics, ya hablando, y que nos otorga también luminosidad, aquí tenemos, aquí podemos percibir la pasta luminosa, la indicación, automático, resistente al agua a 10 atmósferas o 100 metros, en fin, eso es lo que quería, a grosso modo, exponer en este, en este vídeo, rescatar las prestaciones que puede tener un reloj Diver, o que por lo menos en su momento fue Diver como este, estos que resisten todavía muy bien, porque son relojes actuales, también se pueden considerar realmente relojes Diver, a diferencia de relojes que solamente tienen la estética Diver, como este Citizen, les comentaba como este Carabel, que puede lucir muy bonito, y puede resistir que me bañe con él, tal vez, pero ya para nadar, nunca, y estos que son meramente de exhibición, porque estos si, estos relojes si son de, ni siquiera salpicarlos, insisto, les puede penetrar el agua de una manera muy fácil, y la máquina tampoco es tan confiable, como para tenerlos sumergidos y golpearlos de pronto bajo el agua, sin embargo, también son bonitos relojes para coleccionar por la estética, en fin, eso es lo que quería abarcar en este vídeo, que como siempre resultó largo, mis disculpas, y con su permiso, Manotas y yo, nos marchamos, espero no haberlos aburrido, despídete, despídete, ok, nos vemos la próxima, adiós.